Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y al día de hoy les traigo el unboxing de esta referencia de Playmobil 4854 Koalas con canguro, que por aquí en un unboxing sorpresa, ya les había mostrado hace poco Que me conseguí esta cajita, que pues es del 2009, por aquí viene el año Y pues ya tenía koalas, ya tenía un canguro adulto, pero me faltaba el bebé Y pues vi la oportunidad de conseguirme esta cajita, viene abierta, pero ya les había mostrado en el unboxing sorpresa Que vienen pues parece todas las bolsitas completas, selladas Entonces me pareció una buena oportunidad de pues tener este CD, tener algo para el zoológico también con este canguro completo Pues vamos a ver, por aquí trae su pequeño catálogo Vamos a comenzar abriendo por aquí esta bolsita, es donde viene el manual de instrucciones Tenemos por aquí una pequeña bolsa con flores, por aquí tenemos un pasto Y pues aquí vienen las instrucciones, como tenemos que ir montando, armar un árbol Por acá tenemos más vegetación, el canguro adulto Por aquí tenemos a la cuidadora Que de este zoológico una vez también por ahí conseguí una bolsita Pero ya fue hace muchos años 2012 tal vez, 2013 Conseguí una bolsita con algunos accesorios de el recinto de los suricatas Los suricatas no los conseguí, pero ya después me hice con ellos Pues vamos a ver aquí, hermano, que es lo que tenemos que armar primero Vamos a buscar Tenemos que armar unas de estas ramas pequeñas Vamos a ver, tenemos esta en color verde claro Esta otra en un color verde oscuro Tenemos por aquí esta otra, creo que esta no lleva nada Dentro, vamos a ver Vamos a ponerlo como viene aquí en el manual Aunque igual podemos hacer otras combinaciones Esta es una de las ventajas que tiene aquí Esto de Playmobil, que podemos luego acomodarlos como nosotros nos parezca mejor Queda por aquí estos orificios vacíos Ahorita vamos a ver que ponemos por aquí Vamos a colocar este tronco Que se secciona en tres Pondremos este largo aquí en medio Podría haber uno pequeño Este pequeño lo ponemos por aquí Vamos a darle vuelta aquí al manual Para ver que tenemos que poner a continuación Vamos a ver Pues parece que son tres De este tipo Estos troncos un poco delgados Con unos tronquitos todavía más delgaditos Son tres Que vamos a colocar por aquí De este color claro Estos troncos Que no son tan comunes Creo que últimamente están empezando a sacar Varios, sobre todo como con glutopía He visto varios que son como de este tono Pero antes no lo sacaban tanto No es más bien un café oscuro Vamos a ver Aquí tenemos que poner Uno de estos chiquitos por aquí Este vamos a ponerle dos florecitas ¿Dónde quedaron las florecitas? Aquí quedaron las flores Y lo vamos a insertar por aquí Vamos a ver Tenemos También de estos Son tres oscuros Del follaje Tenemos dos claros Aquí tenemos Esta otra Matita que vamos a poner aquí Y pues Vienen El A, B Da igual aquí donde los Pongamos No hay tanto problema Aquí va También como al gusto De cada quien Donde quiera Colocar El follaje La combinación Que quiera hacer Por pronto podemos poner esto Por aquí Y este lo ponemos Acá Vamos a ponerlo así Para que se Se vea Y al koala Por aquí tenemos A los koalas La parejita De koalas Vean que bonitos Por aquí traen A su cría Que se Sujeta A la espalda Y para que alcancen a ver Vean que bonito está El koala Bebé Tiene más claro Pintado Sus ojos Su nariz Los adultos Lo tienen Negro Y este lo tienen Gris Y pues vamos a Ponernos por aquí En alguna de estas Ramas Déjenme ver Cómo lo puedo Acomodar En este Se va a acomodar Perfecto Ya se cayó El Pequeño Y aquí lo estamos Acomodando En esta rama Como son ramas delgadas Vean aquí puede Entrar Por esta parte Vamos a ver El otro Donde lo Colocaremos Está como Muy arriba Vamos a quitar este Y vamos a poner Este otro koala Por aquí Y este otro Follaje Lo Ponemos De este lado Vamos a ver Qué más Tenemos Por aquí Tenemos este Que también va a llevar Una Una flor Aunque este Bueno No dice dónde Hay que ponerlo Yo creo que podemos Ver si entra Por aquí Tenemos Una cubeta Una cubeta Parece como de metal Por el color gris Por aquí A estos koalas Tenemos aquí A la cuidadora Que trae su pantalón Como si fuera de mezclilla Tenis grises Trae su Playera Parece como tipo polo Del zoológico Verde con mangas Amarillas Cabello pelirrojo Trae por aquí Esta herramienta Para Agarrar esta Este heno Para acercarlo Por aquí Y pues tenemos Otras ramitas Por aquí También Y una mariposa Esta mariposa Vamos a ponerla Aquí arriba Y pues tenemos Lo que viene siendo El canguro Este que es el canguro Adulto Que tiene este Movimiento Está bonito Con su cola larga Sus patas También pues muy Enormes Las extremidades Superiores Más cortas Sus orejas Aquí la nariz Está muy bonito Este elemento Ya tenía Y bueno Aquí tenemos La cría De el canguro Vean que pequeño Se ve Ya tenía por allí Uno de estos Pero en color azul De un zoológico Anterior Parecía que eran Como souvenirs En la tienda De regalos Del zoológico Unos peluches Y había Uno en azul Pero pues azul No es el color De estos Animalitos Entonces pues no No me servía Como para Fuera en si El animalito Sino como un peluche Y aquí tenemos Vean como Como se ve Dentro de De la bolsa De este Marsupial Australiano Aquí podemos Acomodar El pequeño canguro Vean que bonito Se ve Y pues aquí tenemos Entonces Esta referencia De zoológico La cuenta 1854 De playmobil Pues déjenme aquí en los comentarios Amigos Que les ha parecido Denle manita arriba al video Suscríbanse al canal Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!